Amigos, compañeros, hermanos y pues toda la gente que está viendo este video en mi hermoso canal de YouTube Así es, una vez más estoy yo enfrente de una cámara, enfrente de ti, enfrente de todos ustedes Va a ser un nuevo video Sí, soy consciente de que ya tengo el pelo muy largo Pero es que no me lo he podido cortar, ¿ok? Pero bueno, estamos en el... Ah, esperen, olvidé algo Estamos en el año 2018 Un año dominado por internet y las redes sociales, ¿o no? Sí, así que pues vaya, he estado notando varias situaciones que todos hemos visto Y pues vaya, algunos de ustedes las han protagonizado Son las que les voy a comentar el día de hoy Así que pues amigos, vamos a empezar Todos vemos fotos a diario, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Hi-Fi, Snapchat, Messenger, donde sea Pero el día de hoy les voy a destacar una en particular Todo comenzó con una chica con unos grandes sentimientos Que decidió tomarse una foto desde arriba Pero entonces ella notó que en la foto se le veía demasiado esa parte Y pues para cubrirla decidió ponerle un emoji de corazón ahí Y pues todo bien hasta el momento, ¿no? Yo dije, ah, pues entiendo por qué se puso el corazón ahí Para que los pervertidos no le estén observando esa parte Pero es que luego se puso de moda y empezaron a poner ese corazoncito en cualquier parte ¿Sabes qué es esto? Esto, esto, esto es una bebida Esto, esto es un teléfono Pero, pero ¿sabes qué no es? ¿Sabes qué no es esto? Una señal para salir en las fotos El año pasado fue cuando se empezó a poner de moda salir en las fotos así Y al inicio dije, oh vaya, se ve bastante cool Lo voy a implementar en mis próximas fotos Pero luego todo el mundo empezó a salir así en las fotos Y en lugar de verse bien se veían súper básicos Ah, pero si tú tienes fotos así no, ¿eh? No, tú sí te ves bien Tú sí te ves bien Tú sí Tú sí Tú sí Y luego hay otros que salen así Sonríe No por salirse y te ves mejor No, no, no Y luego las dos juntas No, amigos, no Ah, no, pero si tú lo haces no, ¿eh? Tú sí te ves bien Los momos La cosa más bonita jamás inventada en las redes sociales Cuánta felicidad nos han entregado Cuántas risas nos han sacado Son simplemente maravillosos Y para darte un poco de felicidad en este video Te voy a dejar una recopilación Con unos excelentes momos Asociación Alawi 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 Máu Alawi Si no nos alcanzaste a ver bien Todos estos momos están en mi página de Facebook Vengan a la descripción Facebook es la red social con más personas de todo el mundo Digo, no conozco a ninguna persona que no tenga Facebook Hasta mi abuelita tiene Facebook Hasta el más nerd de tu escuela tiene Facebook Con dos amigos, pero tiene Facebook Y el nombre que tienes en Facebook es una de las cosas más importantes Hay unos que nada más se ponen un nombre y un apellido Hay otros que se ponen su nombre completo Como el más nerd de tu escuela Pero hay otros amigos que se ponen novio de O sea, hay niveles de maldilón Unos están aquí, otros están aquí Pero ellos están hasta acá O sea, ¿a quién se le ocurre? Like y te publico Like y te confieso ¿En serio alguien sigue haciendo eso en 2018? ¿Esto es real? ¿Esto es real? O sea, ¿cómo me aseguras que seré un buen youtuber con esto? ¿Quién eres? ¿Eres famoso? Ignacio Sainz Ah, Twitter ¿Qué? Pero si no es famoso Ni siquiera el canal de YouTube ha de tener Ignacio Sainz Espera, ¿qué? ¿Uis Micho? O sea, que si Ignacio Sainz es Luis Micho Y Luis Micho es famoso ¿Esto significa? ¿Qué? ¿Funciona? Bueno amigos, esto fue todo Ya saben, si te caigo bien O te logré que ir bien En todo lo que duró este video Al final te dejo el botón Para que te suscribas Y también te dejo mis redes Para que vayas y me sigas Si tú quieres Amigos, no se tome nada personal Esto es puro humor Y pues nada Espero verte por aquí pronto O al menos que tú me veas Y pues ¡Adiós hermano! ¡Suscríbete!